Que tu vuelvas a probar este chocolate Ábrete a ella porque no hay que a mi me gusta Ábrete porque contigo no quiero nada No más nada que se abra ¡Entrenado! Lo que yo quiero es que se acabe la canción Dedí que se pase para todos los vertiguitas Que se pinta el cielo de amarillo ¿Qué dice, Lucas? ¡Ay, hombre, viejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hombre! Para Camila, Catalina, Doña Gladys, Doña Esperanza Muchas gracias Yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso primordialmente a Dios Porque es el que nos tiene con vida, el que nos tiene alegre Y un fuerte aplauso a mis padres también Gracias a Dios se presenta tu oportunidad Que puede, se puede decir que divide mi carrera, lo que llevo en dos Porque como ustedes saben Mi vida estaba arrollada por el fútbol Y decidí hacer un cambio porque el amor, la pasión me lo inspiró No les he hecho mentiras, fácil no ha sido Lo que empezaba de Medellín, Bogotá A tirarme por acá Dios hace la cosa perfecta Ese verde a usted no le lucía Las dos libertadores Y bueno, sigamos con el tema, por favor Eh, no, la verdad que Para mí ha sido duro Tantos comentarios, tantas vainas El rojo con blanco va a salsa rosada Principalmente Comentarios, cosas Sinceramente yo tengo mi meta clara Y yo estoy aquí es por ustedes Que son los martinistas La gente que me quiere de verdad Que yo le rindo cuenta a ustedes Si coman hamburguesas, papas fritas, salsa rosada Es por ustedes Entonces también muchísimas gracias El martinismo sigue vivo Y yo quiero recordar Si no me equivoco Una de las últimas canciones que cantó mi papá Aquí mismo, en este mismo lugar Un 14 de abril en Coventa ¿Qué dices, Lucas? ¡Ay, mi viejo! 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 Baíble! profundo dentro de mí, que me maldice, ha serenado la mente al sufrir, ya que temer si todo lo perdí.